¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te voy a la? ¿Pero qué estás? ¿Tú estás? ¿Mori? ¡Moré! ¿De qué estás? ¿Pero qué estás? ¿No hay volo una f***? ¿Eh? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Ahora? ¿Estás tranquilo? ¿Tú estás a la boca? A mí me gusta. Cosí, eh? Cosí qua, dico. Eh sì. Eccoli qua. Sì. Mi ha dato tutta una scusa, soldi e soldi. Sì. 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 y 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